integrantes de la sección 22 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación marcharon a la corporación oaxaqueña de radio y televisión para exigir un espacio y poder difundir su movimiento en entrevista con el regional de la costa celso garcía reyes señaló que en este espacio expusieron con bases teóricas filosóficas y pedagógicas el plan para la transformación de la educación en oaxaca además de rechazar la ley de educación del presidente de méxico enrique peña nieto ante la llegada del comisionado para asuntos educativos juan molina arevalo el regional de la costa señaló que específicamente llegará a oaxaca para atender el tema de los módulos irregulares sin embargo estarán pendientes para que dé solución de lo contrario actuarán contundentemente la única información que tenemos que fue comisionado por el por el por el por el subsecretario que es mirando a nada y en esto pues este a pues hasta la coro la comisión política pues al comisionado tiene carácter resolutivo al venir acá viene con carácter resolutivo la comisión de la verdad que busca dar con los responsables de la represión en el movimiento del 2006 el respeto a sus derechos laborales el reconocimiento de la sección 22 ante el yepo y la aprobación del peteo celso garcía aseguró que serán los puntos pendientes con las autoridades estatales y federales los normalistas ahorita hay un acuerdo con el gobierno federal de que a partir del 30 de agosto van a ser contratados con motivo 95 y a partir de seis meses con un día de de haber laborado ya se les contratará con motivo no este motivo 10 casa base son acuerdos son acuerdos políticos y nosotros confiamos con esos acuerdos políticos porque pues se dio bajo un nivel de este gobierno y yo conquisté confiamos en ese acuerdo político o de lo contrario que si no llegaran a respetar pues nuestro movimiento está atento está al margen para para accionar con imágenes de jose antonio reyes informó para mvm televisión y gran sánchez y y